¿Qué es la acción Ordinaria de Cementos Argos? De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera, la cual es realizada cada mes por FEDESARROYO, la acción ordinaria de Cementos Argos es la más atractiva, pues 36,8% de los encuestados la escogieron como una de las tres especies más apetecidas. El top 5 de las acciones preferidas por los analistas y los administradores de portafolio en noviembre lo completa la preferencial de Grupo Aval con 31,6%, Celsia con 26,3%, Grupo Sura con 21,1% y la preferencial de Bancolombia con 21,1%.